Hoy hay duelo de macarras, es la broma de San Bernardino De macarrón Y no hay empate ¿Quién va a ganar? ¿Sí? Hola, hola Hola, mira que es que Te acabo de quitar el coche de ahí De Meridiana Mira chavalote, no digas gilipi Fieres que mi coche tengo aparcado aquí debajo y nadie me ha tocado el coche ¿Pero de qué va? Míralo que no está, sómate a la ventana y verás como no Lo ves el coche Mira tío, mira, a la que me some la puta ventana El coche no esté, tío, es que te reviento la cabeza Tranquilízate que si yo quiero negociar para sacarme un dinerillo para lo mío ¿Pero qué vas a negociar? Si el pringado, si el coche es mío Marga, sómate a la ventana Míralo el coche ¿Dónde está? ¿Cómo no está el coche? ¿Qué es? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, escúchame Vamos a quedar tú y yo, negociamos y te devuelvo el coche El coche lo quiero yo mismo aquí en la puerta Para que te voy a reventar la cabeza, tío Ahora mismo no vas a tener O sea, que te voy a reventar la cabeza No te me pongas chulo que me cargo un faro del coche ya, eh A ver tú si me cargo un faro del coche Ni si te ocurre del coche El coche, el coche Toma ¿Pero qué está haciendo? Mira, ahora mismo llamo a los municipales Llamo a los municipales, mira otro faro Toma A ver si ahora lo vas a poner tú ¿Qué pasa? ¿Por qué te encaprichas con mi coche? ¿Qué? ¿Que te ha molado mi coche? No, me ha molado no O sea, ¿qué pasa? El más macarra que he visto aquí en la... Más macarra, más macarra Pues a este le voy a sacar yo la pasta El más macarra del barrio que eres tú Macarrón Sí, pues ahora... Lo que quiero es que negociemos un dinero y te devuelvo el coche Chabalote Sí, negociar Mil euros, mil euros, mil euros ¿Pero tú de qué vas? Y eso ya me ha costado a mí solo pintarle un poquito el coche, chaval No, por eso mismo Por eso lo que quiero es que me des la pasta y yo te devuelvo el coche y no la hago así No voy a empezar aquí a romperlo y a cargármelo todo Mira, mira, cabrón Yo necesito ¿Pero de qué vas, cabrón? ¿Te estás faltando? Ahora mismo los municipales, mira Ahora mismo los municipales, mira A ver, haz tú, me voy a cargar el coche Mira, mira, mira ¡Comba! 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 ¡Pues déjalo para allá, pero para allá! ¡Pero para allá! ¡Qué un tío de la opción, cabrón, eh! ¿Pero de qué vas? A ver si ya... ¿Qué pasas, eh? Me apetece negociar ¡Cálmate un poquito! No, sí, o sea, o negociamos o lo destrozo del todo ya Vale, vale, vale Te lo digo así de claro Te lo digo yo, cabrón Te lo digo yo, cabrón Te lo digo yo, ¿vale? ¿De qué? ¿500 euros de qué? A verás tú, mira, a verás ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Hablamos de pasta, cabrón Hablamos de pasta Hablamos de pasta, no ¿Mil euros o le pego fuego al coche? Te lo digo así de claro ¿Tú de qué vas? Mira, ahora ni un p***o duro, hombre ¿Cómo p***o duro? ¿Qué ahora mismo? ¿Qué ahora vivo con los municipales? Dime dónde estás Dime dónde estás Que no te lo digas a ti Que le pego fuego al coche y lo deja aquí solo, ¿eh? Eh, diga dónde estás ¿Quieres que le pegue fuego al coche y lo deja aquí solo? Si no, tranquilo, si no le quedan cristales, no te preocupes Mira, voy a la misión municipal, la voy a ir por ti Dime dónde estás c***o, que yo solo te valgo Que no, que le... Mira, cuando tú veas humo es que me estoy pegando a fuego al coche Está pegando humo, está pegando humo, está pegando humo Y si te ocurre, si te ocurre pegaré fuego Le voy a encender el coche y me largo y lo dejo aquí enchufado Una ley se te va a ir tú No vas a pagarme No vas a pagarme, pues vas a pagarlo con el coche, no te preocupes 500 euros, más no puedo, tío Le pego fuego, me largo No puedo más Enciendo el fuego del coche y me largo, hasta luego Que no, que no, que no, que no Para, 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 para Que no, que no, tío, que no, que no Entonces, ¿qué quieres hacer? Ah, vamos de buen rollo, vamos de buen rollo No, ahora de buen rollo cuando más Me has dicho que me ibas a partir la cabeza y todo O sea, ahora de buen rollo Hablamos de pasta para tener el fuego del coche Tío, me ha costado ni nada tenerlo como tengo, tío Te lo estoy diciendo, 1000 euros y yo no voy a ir a ningún sitio Va a ir un colega, se los vas a dar Y yo ya te diré lo que me está Vale, era que era un pringado los cagados, ¿no? Pues mira, le voy a encender el coche Verás quién es cagado aquí, ¿verás? Sí, vale, que no eres capaz O le das los 1000 euros al Mark Y el Mark me lo da a mí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hablas de Mar? ¿Mar no es tu hijo? ¿Qué hablas de Hijo? Oye, que hago una p***a. Cuando me toques de mi hijo, mi hijo te reviento, cabrón. Escúchame. ¡Hijo de p***a, que mi hijo te... Digo, mírame, te voy a pillar, tío. ¿Mar no es tu hijo? Dime dónde estás, que ve... Sí, pero dónde... Pues entonces, dale los mil euros. ¡Dale los mil euros a él! Dímelo, Dami. Voy a ir yo en persona, tío. Deja el tranquilo, voy en persona yo. No me oye tranquilo. Preguntale a él a ver qué pasa de qué me conoce. Ya está bien, hombre. Oye, ¿tú conoces al tringao este del coche? ¿San Bernardino? Sí. ¿Qué es San Bernardino, San Bernardino? ¿Quién es San Bernardino este? El San Bernardino, de las piezas principales. ¿Cómo? ¿Quieres una broma? ¿Sí? ¡Uf! ¿Qué va? ¿Es una broma? ¿Va en serio? ¡Eduard! Sí, sí. Sí. Está compinchado tu hijo conmigo, que hemos cambiado el coche de sitio y todo. La madre que os trajo. Pues que más o menos tampoco estaba el coche debajo, pero ¿cómo lo habéis montado esto? Claro, porque le han cambiado el sitio. Tío, me estaban temblando las piernas, tío. Pero estoy que, bueno, temblando, temblando, perdido, tío. La madre que lo trajo, que hemos todavía tenido. Bueno, ganó San Bernardino. Sí, sí. Esta broma se hizo por el Día del Padre, ¿eh? ¡Qué chulo! Muy macarra, muy macarra, Eduard. La verdad es que, claro, esta broma, si no contamos con la ayuda del hijo, que es el que pide que se haga la broma y se cambia el coche de sitio, no se puede hacer. A mí me encanta esta broma, sobre todo porque está el hijo delante, ¿no? Y entonces el hijo ha visto a su padre hablar de la manera más fina y elegante que se puede. Pero ¿os dais cuenta cómo...? Y luego le dirá, hijo, no digas tacos. ¿Os dais cuenta cómo cuando San Bernardino le dice, mira, le dan los mil euros a Marc, a tu hijo, y entonces el padre piensa, o sea, este tío conoce todo y es cuando ya sale ahí con las garras defendiendo a su hijo, que no puede imaginar que le ha traicionado de esa manera. Es muy fuerte, tío. La historia de Roma se repite. Tenemos al hijo, tenemos a Marc, en antena. Hola, Marc. Hola, Fran. Buenos días. ¿Te ha castigado tu padre sin paga o qué? Bueno, más o menos. ¡Más a Marc! ¿Cómo estamos? Hola, Cristian. Cristian, vamos a ver, estoy hablando con él, no te metas en medio. Vale, venga, va. No estoy haciendo una pregunta, es que si le ha castigado a su padre. Bueno, me ha dicho que me debe una broma. ¿Que te debe una broma? Sí. Pues que nos llame. ¿Tienes moto? No, no. Ah, vale. Pues esa es la broma. Oye, ¿cuántos años tienes, Marc? 15. 15 años. Sí. ¿Y habías visto a tu padre 15 años? Sí, 15. ¿Tienes 15 años? ¿Y cómo le moviste el coche? No, la me dio mi madre. Ah. O sea, era una cosa... Hostia, tío, no me creo nada lo que acabas de decir. Vamos a ver, o sea, o has cometido un delito o toda la familia está en contra de tu padre. Lo movió él con 15 años, o sea, qué fuerte. Esto ya es increíble. Se metió en el coche sin café y claro, cambió. Marc. Dime. ¿Cambiaste tú el coche de sitio? No lo digas. No, mi madre es madre. A ver si le va a caer cañada de su padre encima ahora. Fran, no lo rayes más al chaval. Llamad a la madre. Llamad a la madre. No, cambié a mi madre, tío. Ya, mamá llama. Bueno, Marc, ¿habías visto tú? El susto que le pegó mi padre, traspanto mucho, ¿eh? ¿Pero lo habías visto así alguna vez? No. ¿Nunca jamás? No, nunca, nunca. Pero cuando tú encargas la broma, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Qué crees? ¿Que se va a quedar tranquilito? No, que se abre un histérico. Ah, porque tu padre es así un poco, ¿no? No, él lo sabía, me lo dijo. Se pone ya. Ya verás cómo se pone ya. Sí, sí, sí. Eduard es camionero. Ahora mismo está conduciendo y como está conduciendo no se puede poner al teléfono, pero sé que nos está escuchando. Eduard, este es tu hijo. Este es tu hijo. Esta es la educación que le has dado. Sí, señor. Un chaval que mueve coches ilegalmente. Sí. Con quinta años. Y que luego en la radio se nota que miente. Sí, señor. Le gusta hacer trompos como albaquillas y esas cosas. Ahora cuando llega a casa sí que lo va a castigar. Pobre mar, que es que os habéis rayado, Fran, tío. Sí, lo va a castigar. No, no, no te preocupes. Bueno, tu padre estaba dispuesto a ofrecer 500 euros. ¿Tú qué lo conoces? ¿Su economía daba para que ofreciera algo más o no? No mucho. No mucho. Un poquito más o mejor, no creo. También te voy a decir una cosa, Marc, y esto que te voy a decir es un consejo malísimo que nadie tiene que apuntarse. La próxima vez que hagas algo así, no digas al final que es una broma y te llevas 500 euros. No te digo más. Si os digo yo que es la hora del mejillón, ¿qué pensáis? Antroima del moral, pide hablar de sexo. No, por favor. El marisco. Siempre con lo mismo, de verdad. Con lo único. Guapa. Es la hora de la broma del mejillón. Así la hemos llamado hoy. San Bernardino. ¿Sí? Oye, Rafita. Dime. Yo soy, pues, el coleguita que te quito los cristales y las llantas y todo para vendértelo. Que a ver si lo quieres. ¿Pero tú estás tonto o qué te pasa? Pero ¿cómo que? Vamos a ver. No me falte el respeto a ver si aún te lo voy a explicar, ¿eh? A ver, mira. Colegas, vamos a quedar ahora mismo, hombre. Vamos a ver tú y yo cara a cara, payaso. No, pero vamos a ver, cara. No, ni vamos a ver ni nada. Vamos a quedar ahora mismo, payaso. Pero payaso lo eres tú que te quitan las cosas del coche. Eso lo primero. A ver si... Lo primero, tranquilo. Dime dónde tengo que verte. Sí, ten... Y vente con quien quieras. ¿Me entiendes o no? Pero vamos a ver. Vamos a verte, pastelito. Ve, que yo soy muy peligroso. A ver si me entiendes. No eres peligroso, yo soy tres veces más que tú, soy normal. Tú tienes un peligro que no te quiero ni contar, ¿sabes? Me cago en la p***a. Relájate un poco y las palabritas mídelas, ¿eh? A ver si voy a ir a la tí y te lo voy a explicar. No. No, unia. Si quieres recuperar las piecitas del coche, baratitas, en 600 euritos te lo doy tú que lo tengo aquí. 600 euros. Venga, va. Ahora mismo, vamos. Tengo la pasta aquí encima. Pero vamos a ver, que te crees que no te lo voy a... Que la entrega no la vamos a hacer como tú te piensas, que yo a ti no te voy a ver el pelo. No, yo quiero verte el pelo a ti, hombre. Si me ves el pelo, igual aún te llevarás un par, te lo digo, ¿eh? ¿Un par de...? Un par de galletas, te lo digo. ¿De galletas? Sí, como abro yo la caja de las galletas papi hasta príncipe, colega. Mejillón, escúchame. Uy, Mejillón. ¿Qué pasa? A ver, calamar, que eres un calamar. Escúchame. A ver. Que 600 euritos me das y patito. 600 euritos, venga, ¿dónde, cuándo? Te lo pago en la cara nueva que le vamos a... Dile a la pulpilla esa que se calle, ¿eh? Eh, eh, eh. Con fuerte respeto, mira, colega, es que te busco la llamada y te encuentro bajo las perras, colega, que no te vas con quien te metes. Que se calle la pulpilla, ¿eh? Me estáis inflando las c*** y te voy a pelar, men, te voy a pelar. Vamos a ver, vamos a ver. Dile a la pulpilla esa que deje de ladrar. Cago en la p***, va. Dile que se calle la pulpilla, que me estás encendiendo, que me estoy poniendo ya muy, 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 muy loco, ¿eh? Muy loco. Eh, tranquilo, socio, tranquilo. No, tranquilo, no, que entre el mezquillón y la pulpilla me estáis poniendo que voy a hacer una ensalada. Porque cuando te enganche la careta te voy a poner una cara de moriato subnormal que te va a hacer ni tu p*** madre. ¿Me entiendes? Eh, pero vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? ¿A mí qué te pasa? Vamos a quedar, hombre. No, que si quedo... ¡Basilón! Si quedo te voy a desvalijar hasta los calzoncillos. Mejillón, que eres un mezquillo. A ver si tienes c***, hombre. Te digo donde digo y no si tienes huevos a venir, hombre. ¡Vayazo! Dile a la pulpilla que se venga también y le desvalijo ahí a otra cosa. No me conoces tú a mí todavía. Mira, no te habéis sexo, te doy mil euros, pero vamos a quedar tú y yo. ¿Qué estás, tonto, no, mezquillón? Tonto tú, tonto tú. Vamos a quedar, te doy mil pavos, neve, mil pavos. Qué tontito eres. Como siga la conversación contigo me da seis mil euros en el momento, eh. Que estás muy tonto. Que estás muy tonto. Lo que te pidas, pero vamos a ver eso esta tarde, hombre. Suéltale la cadena a la pulpilla y que se ponga conmigo. A ver, a ver, es un normal, los pulpos no ladran, ¿me entiendes, t***? A ver si... Analfabeto de m***a, que eres un analfabeto. A ver, ¿qué pasa? Eso digo yo, ya me estás tocando la bola, me estás poniendo súper nervioso. Voy a coger el móvil y lo voy a estampar, pues no... ¿Cuándo lo bebo? Esta tarde, venga, esta tarde, mejillón, esta tarde. ¿Cuándo? Esta tarde. Vengo a las siete, a las siete y media nos vemos en la zona hermética donde me quitaste las pietas. Exactamente. Con todas las pietas. Exactamente, ahí voy a estar. Espérate un momento, te voy a pasar a ver con mi coleguita que te lo va a explicar también. Listo, que eres un listo. Venga, hombre. Primo. ¿Qué haces, hijo de p***a? ¿Qué es la broma de los cuarenta, mi t***? ¡Hijo de p***a! Me voy a revesar, m***a. Que soy San Bernardino, dando ya de los cuarenta. ¡Hostia, si eres cabrón! Sí, es lo que hay. ¿Qué cabrón es que estáis hechos? ¿Qué cabrón es que te doy las pietas o no, Rafael? ¿Qué hago las pietas, cabrón? Y le pagamos por eso, además. Por cien euros, va. Ni pa' ti ni pa' mí. Pues nada, mira. Pero, 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 que mal rollo, ¿no? Aquí viene todo, mira. Mejillón, pulpilla. Sí, llinca, casilla. Yo soy más de acentollo. Ya, ya. Sí, ¿no? Vosotros que sois valencianos, ¿con todo eso se puede hacer una buena paella? Falta arroz. Falta arroz. Sí, claro. Un salpicón de marisco. Es el ingrediente principal. Arroz es importante. Bueno, si tú quieres encargar una broma para San Bernardino, envíanos un mensaje. Y a lo mejor la próxima es la que nos encargas tú. Anda ya, espacio, broma, pones tu nombre y lo envías al 7640. A Jennifer López le gastaba yo una broma también. Yo le metía el pulpillo entero. ¿Quién es? ¿Qué pasa, artista, que no coge el teléfono? ¿Quién es? Yo soy Picasso, el artista que te rayó el coche de arriba abajo. ¿Sí? Sí, el Picasso de Rayote soy. Tú eres de la... No, no, yo soy... Me cago en tu puta madre, mi hijo de la gran puta. Ay, perdona. Mira, hijo de la gran puta, si te diste la fuga, me cago en tu muerto. ¿Tú qué estás hablando? Pero vamos a ver, qué diste... Me cago en tu puta madre, guardo, ni guardo. Y más... Y más... ¿Qué eres, hijo de puta, que me diste el golpe por detrás, porrón? Que te... Estás poniendo tú chulo, a que te... A que te rayó el coche, pero te lo dejo, pero vamos, que te va a dar miedo. ¿Listo? Hombre, primero baja los humos y empezaremos a hablar con razonamiento. Si baja los humos. Perdona, perdona. Ya tengo tu número de teléfono, listo. Ya tengo tu numerito de teléfono. Mi número va a tener. Ya tengo tu numerito de teléfono que te voy a denunciar, monstruo. Diana, venga, venga, llama, ve a poner... Venga, me cago en tu muerto. ¿Tú quién eres? Vamos, ¿quién eres? ¿Quién eres? A ver si te piensas... ¿Quién eres valiente? Mira, valiente. ¡Erjulito! ¡Soy Erjulito! ¡Erjulito! Perdona, a ver, a ver... Porque no tiene coj***a la cara y partirse la cara con el que se te la tiene que partir, ¿me entiendo o no? Vamos... Sí, ¿qué pasa? ¿Y esto no me hace que te hacen falta a ti? ¡Ay, me va a dar a ver! ¡Y esto yo soy hijo de la gran p***a! Perdona, pero... Yo solo, ¿me entiendo o no? Si, si tú... Si tú te me relaja un poquito y empezamos a hablarnos como Dios manda, igual arreglamos esto, ¿eh? Mira, mira. Te voy a decir una cosita. ¿Te hablo una cosita de lo cuento mío o qué? Cuenta... Te lo voy a contar yo muy bien. Mira, mira, espérate, espérate, te lo voy a contar yo muy bien. Mira, tu compadre me dio el golpe por detrás. Sí. ¿Me entiendo o no? Y no me quería dar los papeles. Y se me dio la fuga. Y cuando se tuvo que parar, ¿eh? Porque había un coche de antes y no me los quería dar. ¿Qué le hago? Le tengo que pegar. Y si me da un golpe por detrás me lo tiene que pagar. Así es donde te gusta a ti que te den, por detrás. Mira, mira, me cago en tu muerte. Usted no sabe con quién estás hablando, ¿no? Uy, mira, me está dando un miedo que vamos. Vamos a ver, lo que tiene que hacer es... Primero es relajarte, ¿eh? Relajarte un poquito. Y luego empezaremos a hablar y a entendernos. Si te me relaja, igual llegamos a un acuerdo y arreglamos el coche y lo dejamos todo arreglado. ¿Te relaja o no? Venga, me voy a relajar. Vale, me voy a relajar. Me voy a relajar. Primero, vamos a ver. Me voy a relajar. Pues que has tenido dos huevos de llamar, ¿eh? Pues claro que tengo dos huevos. No, pero escúchame, pero escúchame. No, mira, es que es normal que me ponga así porque me ha dañado el coche y no sé quién es. Y estoy encabronado a los coches. ¿Me entiendo, no? Y eso me encabrona a mí porque me pone como un ataca o me pone como un piru y me joma el que hace, ¿me entiendo, no? Pero tranquilízate. Tranquilízate, pero tú me llamas a mí lo primero nada más de escorgar y joder a la gran p***. Mira, nada más de escorgar porque tú me has dicho que tú eres chido como el año del coche. Bien, bien, sí, sí. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Cómo quieres que te lo diga? Farruguito, que te calla un poco, hombre. Bueno. Vale, pues ahora vamos a relajarnos y a ver si reclamo esto, ¿vale? ¿Lo relajamos o no? Me voy a relajar, pero es que tú no sabes tú la movida que tengo yo en la cabeza. Vamos a relajarnos. Uy, no, a mí me parece a mí que tú estás cachondea demasiado de mí. Vamos a relajarnos. No, de mí no se cachondea ni mi padre, ni el demonio. No le da miedo a mí, el demonio le da miedo a mí. Farruguito, que te calla un poco, hombre. Mira, monstruo, una cosita. Dime. Eh, gracioso, que eres un gracioso. No, gracioso de nada. Sí, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque te lo voy a decir porque eres un gracioso. Porque he tenido que pagar el golpe, ¿me entiendes, no? No, gracioso. Esos 1.500 es lo que me ha costado, ¿sabes, no? Y me jode. ¿Tú pa' qué me rayas el coche? Eso es de maric... Te voy a explicar porque los p*** que tú tienes. Encima me llama. Es que te lo voy a... Déjame hablar un momentito, monstruo. Déjame, me vas a dar a hablar. Pero si no ha hablado. Pero si yo no estoy hablando. Me vas a dar a hablar un momento, no. Sí, habla, habla, hombre. Habla, habla. Habla, habla. Mira. Habla. Tú, a mí, tu compañero, tu compañero, me dio un golpe por detrás. Habla, habla. No, me dio un golpe por detrás. Obligación de qué hace, pues debe de pararse. Habla. ¿Me entiendes, no? Pararse. Habla, habla. Déjame, no me pongas atacado. No me pongas atacado, no me pongas atacado, c***. Habla, habla. Hombre, es que este sentinuazo hace que hablar tú. Mira, espérate un segundo, que te voy a pasar con una compañera que te va a explicar ahí a ti el asunto. Espérate un segundo. Te quiero mucho, nene. Nena, no tiene embutadas, ¿sabes o no? Que soy San Bernardino de Andaya de los 40. Venga. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, nena, nena, ya te vale, ¿eh? Nena, ya te vale, ¿eh? ¿Cuántos tacos ha soltado el tío por segundo? Nervioso, nervioso. Vosotros que lleváis más tiempo en este programa, hemos batido el récord de... ¿Pito de censura? ¿De piquí de sí, güey? ¿Estás contando pitos? Sí. Yo creo que sí, sí, sí. Podemos decir que aquí hay más pitos que nunca, ¿no? Aquí hay más pitos en la región, sí. Andaya, arroba los 40.com, asunto broma, encarga tu broma, San Bernardino. Qué malos ratos hace pasar San Bernardino. La broma de hoy no es una broma normal. ¿No? No, 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 no. Esto es lo que llamamos la broma interactiva. Ah, pensaba que estaba en japonés o algo. Es broma interactiva en la que San Bernardino llama a un tío, es propietario de un coche. Ahora lo vais a escuchar. Y cuando reciba la llamada se va a dar cuenta que este hombre donde dejó el coche ya no está. ¡Ah, qué chulo! Es interactiva por eso, porque el cómplice de la broma se ha hecho con las llaves del coche y lo ha quitado del sitio. Bueno, escuchad porque va a pasar un mal rato. Hola, buenos días. ¿Tú tienes un japonés de estos azul? ¿Quién eres? El Pipas soy. El Pipas y las palomitas también. No, las palomitas, yo si quieres, no comemos ni unas palomitas, pero si quieres que te devuelva el coche, me das una pasta y te lo devuelvo. ¿Qué Pipas, mi Pipas? Pero que soy el Pipa, coño, que me levanta el coche y como no me la pasta, o sea, le pego fuego, te lo digo. ¿Sí o qué? Hombre, y tanto. Espera un momento. ¿Dónde estás? ¿Pero me das pasta o me empiezo a rayar con el coche? Te lo digo, ¿eh? ¿Pero quién eres? ¿Dónde estás? Voy a cargar un cristal, te lo digo, o sea, me he pegado a la puerta y me cargo un cristal, rápido, me cago en Dios. ¡Oh, my God! ¿Pero qué coño estás haciendo? No, me cargo un cristal y me voy a cargar todos, como no me pongas tú a mí. A ver. Que yo no necesito pasta para lo mío. ¿Pero qué es tuyo? ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? Pues que quedemos en un sitio, me das una pasta y que yo necesito para lo mío, tío. Que está la vida muy mal. Oye, yo también tengo la vida muy mal. Deja el coche donde estás. ¿Vas a darme pasta o qué? No, ¿dónde estás? No, el momento se lo toma bien, ¿eh? Que va a dar miedo tú a mí. ¿Pero dónde estás? Dímelo. No te voy a decir dónde estoy, pero tú te quedas con eso de tonto. Que llamas a la policía y me viene a mí a atraparme. No, que voy yo, que voy solo. Que no, hombre, que tú no vienes, hombre. ¿Tú tienes el dinero para darme o no? No tengo ni un p***o duro, ni para ti menos. Pues entonces le voy a pegar fuego al coche, mira lo que te digo. Mira, mira, deja el coche tranquilo. No, que me cargo otro cristal. Que dejes el coche tranquilo. Tú no estás asidiendo y me cargo otro cristal. Me cago en ti. Ala, farito. Y te me pones tonto y me cargo el parabrisas de delante entero, te lo digo. O sea, ya me digo, le tiro las nulas. Déjate, déjate. Déjate de qué. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Vas a pagarme a mi pasta o qué? No. ¿No? A verás. Oye, 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 oye. Oye, ¿qué? ¿Me cago en? ¡Opa! Que me des el dinero, colega, que lo estoy pasando muy mal, hombre. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Dime dónde está el coche. Si quieres tú te piras y lo dejamos ahí. No lo digo. Y yo no quiero saber nada de ti. Que no quieres saber de mí. Tú vas a tener pesadillas conmigo porque me cojo una piedra y me cargo otro cristal. Vas a tener pesadillas conmigo. Mira lo que te digo. Yo estoy aquí en la plaza bojada. Si me das la pasta, te doy el coche. Baja bojada, espérate que lo voy para allá. ¿Cómo que voy para allá? Espérate. No, no, le hago la chispa. Ahora nos vemos. Le hago la chispa al coche y... ¿Y qué? A verás. No, no arranc... Es que ni a... Ahora ya. O sea, me lo voy a llevar. Yo creo que te voy a quedar aquí esperando. Vale. Pero bueno, quédate ahí. No, no, me piro, me piro con el coche. Que estoy con el coche, que me piro. Ya puedes venir a buscarme. Ya puedes venir a buscarme. A ver si me encuentras ahora aquí en la plaza. Ah, busca, busca. Te juro que como te encuentres que te reviento. ¿Dónde estás? Pero tú que vas a reventar. Si lo único que revienta son globos en los cumpleaños. ¿Qué vas a reventar? Globos en los cumpleaños. Yo sí que reviento. Mira, bajo el coche... A ver, la puerta, mira. Toma, toma, toma. Que como tenga el coche. Nada, pero nada. No te enseña alguna cosa. Es que te busco donde haga falta. Hombre, alguna cosa ya tiene. Te dejo peor que el coche. ¿Me has escuchado? No, tú listo, tú listo. Toma, toma. Que te mares, que te mares. Toma, 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 toma. Ahora tienes los dos laterales jodidos. Vale, tú tranquilo que te voy a buscar. Otra, aunque lo de encontrar te voy a encontrar. ¿Tú te vas a encontrar? De alguna manera te voy a encontrar. ¿Quieres que te pase a mi chica a ver si negocias con ella o qué? Con tu novia, con tu madre o con quien quieras. No, que te aclaras con ella. Sí, venga. Oye. ¿Qué? ¿Me vas a traer el dinero o no? ¿Quién eres? Pues la novia. ¿Andrea? ¿Qué vas a traerse de una ploma de los 40? Yo soy San Bernardino de Andaya de los 40. Qué cabrón, ¿vale? Qué cabrón. Es que al final me ha asustado y todo. Digo, pula, como sea, la verdad es que me muero, tío. Me voy a matar. Jordi. ¿Qué? Cuando ha bajado a la calle, no ha visto el coche, has dicho, me cago en... Claro, pues mira, digo, ¿qué haces mi coche? ¿Qué más que está mi coche? Cómo resoplaba, ¿eh? Estaba aguantándose ahí, ¿eh? De todas formas, ¿la novia le gasta una broma así al novio? Bueno. ¡Qué guay! Sí, hay parejas que son así de simpáticas. Ah, pues nada, oye. Si vosotros queréis encargar una broma para San Bernardino, SMS al 7640. Escribís Andaya, espacio, broma. San Bernardino. Buenos días. Mirad, es que me he llevado un coche de ahí de la puerta del concesionario. ¿Cómo? Que lo he robado, el coche. Entonces, sí, a ver si es de alguien de ahí para tener una recompensa o algo. Vale, vale. Dime la matrícula. Apunta a la matrícula. Vale, un momento. ¿Sí? Es que lo he quitado aquí del concesionario a la puerta. Y para saber de quién es el coche, si sabéis de quién es... El coche es mío. Pues es que lo he quitado yo. ¿Cómo que lo has quitado? Que te lo he robado, vamos. Entonces, si me das una recompensa, te lo devuelvo. Vale, pues dime dónde tenemos que verlo y te lo doy. ¿Qué me está vacilando? ¿Dónde está el coche? El coche lo tengo yo. No te voy a decir dónde estoy, como te voy a llamar a la policía. A ver si me entiendes. Entonces, ¿cómo te voy a dar nada? Porque tú me... Te digo que me digas a mí cuánto... Porque me empiezo a poner nervioso. Le doy así al cristal y mira... Y me cargo un cristal, menos. ¿Qué tiene el coche ahora? ¿Pero cuelgo o qué? A ver, ¿me escucha alguien ahí o qué pasa? Sí, sí, perdone, dígame. Es que se ha ido para la puerta el chico. Pues a ver si me lo pasas, que quiero hablar con él. Espérate, que te lo paso al móvil. Un segundo. Muy bien, muy bien. Dime. Vamos a ver. Yo contigo no quiero hablar. ¿No quieres hablar? O sea... Tú me quieres pegarlo, traes. Y si no, pues ya sabes lo que tienes que hacer. No, vamos a ver. ¿Cuánto me vas a pagar? No, yo no te voy a pagar nada. ¿Qué no? Quiero que lo traigas el coche y ya está. Te he quitado el coche yo para que no me des nada, ¿no? O sea, me quiere decir que yo soy tonto, ¿no? Yo soy tonto, ¿no? Gracias. Vamos a ver. Mira si me pasas con el tonto del coche. Un momentito. El tonto porque parece que esté tonto. Oye, perdona. Dime. Mira si está comunicando y está hablando con la policía. Este amigo, qué guapi, ¿no? Espérate un momento. ¿Para qué se va a liar? Sí. ¿Qué quieres? Que le metas a fuego al coche, ¿no? No, venga, vale. Yo lo que quiero es que traigas el coche y que ya está. Y que te olvides del tema. Ya, pero vamos a ver. O sea, ¿tú crees que yo después de haber picado un coche en la puerta, te lo voy a devolver así por la cara? Dame algo, por lo menos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Dinero? ¿Qué voy a querer? ¿Qué voy a querer? Vale, pues ¿cuánto dinero quieres? ¿500 y te llevo el coche donde quieras? Pues mira, ahora va a estar todavía peor. Vamos, ahora mira, ahora voy así rápido. ¡Cuidado! Ahora está peor. Ahora ya don dos cristales menos. A ver si me vas a pagar o no me vas a pagar. O enciendo el mechero y se acabó el coche. ¿Pero tú ves normal lo que estás haciendo? Yo tengo que sacar dinero de alguna manera. Bueno, 100 euros, 150 euros más no te puedo dar. Bueno, pues yo no sé qué quieres que te diga, pero si yo, si me das 200 euros, yo te llevo el coche a algún lado. Y si no, me rayo ya y me desmadro con el coche. O sea, lo que prefieras. No, no, yo quiero que me trigas el coche. 200 euros, sí, si no me desmadro. Pero 200 euros ahora mismo no los tengo. Es que a mí me da igual, es que si no me desmadro, empiezo a liarla con el coche. O sea, es que yo me estoy poniendo ya nervioso. O llegamos a un acuerdo o me deshago del coche. Ya no voy a estar perdiendo tiempo contigo. ¿Dónde traes el coche? Donde tú me digas. ¿Y cómo te doy el dinero? Me vienes y me lo das en la mano, te me vas a asustar cuando me veas. Te metieras cada tiempo para que yo vaya a sacar la pasta. ¿200? Dame 10 minutos y me voy a sacar el dinero. ¿200? Vale, 200 euros. 200, pues de todas maneras, espérate que te va a pasar con mi compi que te lo va a explicar ella, ¿no? No te retires. José, dime. ¿Qué es la broma? Bueno, la policía viene para acá, ¿eh? ¿Cómo voy a llamar a la policía? José Antonio. ¿Sí? Que soy San Bernardino, donde ya de los 40. San Bernardino se ríe, pero un día de esto lo detienen. Sí, sí. Es que la lía, ojo. Claro. No, no, lo detienen y a ver quién hace las bromas aquí, ¿eh? Pues que os hagas de la cárcel. Si a la ley tienen tu vas de cómplice, pues tú eres un jefe, tú autorizas esta broma. Pero yo... No, tú obligas a que hagamos ciertas cosas ilegales. No, no, yo diré, no, yo no lo sabía, yo me enteré por la prensa. Si tú quieres encargar una broma para San Bernardino, nos envías un SMS. Que ponga, anda ya, espacio, broma, tu nombre y lo envías al 7640. Cariño, es que estoy súper nervioso porque me han llamado de la policía. Que me están diciendo que es donde tengo el vehículo, que tienen que traer la grúa de la Guardia Civil, que se lo tienen que llevar, requisarlo, no sé qué, que es ilegal. Me han dicho que estaban haciendo ventas ilegales de coches internacionales. No sé, no sé qué hacer. Pero me están llamando ahora, ¿eh? Dígame. Hola, buenos días, soy Juan Antológico, lo llamo del cuartel de la Guardia Civil de... Ya, me ha comentado algo mi mujer y estamos un poquitín flipados con el asunto, pero bueno. Bueno, tenemos ahora mismo precintado lo que es el concesionario donde compraron el vehículo. Sí. Porque se dedicaban a hacer en una serie de vehículos lo que es una modificación en el número de bastidor. Sí. Y entonces entre ellos, en la lista que tenemos, entre ellos está el de ustedes. Vale. Le dijeron que venía de Francia. Sí, que venía de Francia el vehículo, nos pasaron la documentación y nosotros muy tranquilos porque la mitad de papeleo y tal, y nosotros más a gusto que a gusto con el coche, ¿no? Pues mire... Y ahora nosotros los pasos a seguir, ¿cuáles serían? Pues los pasos a seguir es nosotros enviar una grúa de la Guardia Civil. Sí. Retirar el vehículo. Sí. Y ustedes, pues bueno, ya tendrán que buscar abogados y... Y historias para denunciar y... Sí, lo que pasa es que ellos directamente... Usted no se puede imaginar el desaguisado a nivel económico que tiene en la empresa. Puh, quiero decir que para recuperar el dinero del coche, tela, ¿verdad? No, no, tela no, mal. Dígame dónde está el vehículo, haga el favor, a ver. El vehículo está en la línea, porque mi mujer trabaja allí. A ver, alguna patrulla, si me recibe el cuartel de la línea, por favor. A ver, central, aquí 524. Sí, a ver, un segundito, que le voy a dar una instrucción. Tenemos que proceder a la retirada de un vehículo con un coche grúa. Estoy un poco flipado, no es ninguna broma, ¿verdad? ¿Cómo? No es ninguna broma esto, ¿verdad? ¿Cómo una broma? No, porque esto, no sé, me está dejando un poquito... De todas maneras, hay una cantidad de gente que está ahora mismo en un proceso judicial. Esto se precintó antes de ayer. Madre mía, te dejaste. Madre mía, bueno, por nada, mire, yo ahora voy a llamar a mi mujer, que la verdad es que está bastante nerviosa, pero que nada, que si... No, si yo he hablado con su mujer, que es la que me ha dicho que le llamara a usted. Ya, 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 pero que es que yo no sé dónde está el vehículo. Me refiero que os diga dónde está, lo coge y ya está, y nosotros haremos lo que tengamos que hacer con los abogados y con quien sea. ¿Usted qué tiene ahora mismo en el vehículo? No sé, pues tener a mi mujer, lo que tenga cosas personales de ella. Me refiero memorizado, ¿tienen el sistema multimedia, tiene algo memorizado? Nada, nosotros nada. Nada, ¿radios, memorizadas? Nada. Nada, ¿no tienen ustedes sintonizado ni memorizado los 40, por ejemplo, ni nada? Pues eso sí, pero eso podría venir de cuando nosotros lo cogimos también. ¿Pero lo han memorizado ustedes? No, en la casa, como es de segunda mano, pues supongo yo que lo podrían ellos... ¿Los 40? Los 40, que es la emisora tuya, ¿no? ¿Cómo es la emisora? Y me está llamando a la radio, es que ya no lo sé, no sé, de verdad. Pero vamos a ver, caballero, le estoy explicando qué es lo que me está diciendo usted, que no lo estoy entendiendo. No sé, si esto es una broma de la radio, podría ser, es que, no sé, ahora mismo estoy un poquitín caos. ¿O es de verdad Guardia Civil usted? Pues mire, yo de verdad soy San Bernardino, de anda ya de los 40. Cariño, buenos días. Se suponía que tú estabas bastante más nerviosa que yo, ¿eh? Por cumplir los 50 años. Felices 50, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Y otros 50 que cumplamos. Dígame. Hola, buenos días. Que llamaba por el anuncio ese del coche que está en el cristal. Sí. ¿Qué pides por el cochecito? 3.000 euros. ¿3.000 euros? Sí. Pero que eso es muy caro, que el coche ya es antiguo, ¿eh? Claro, pero el coche... Mira, esta semana le pasé la ITV, está recién pasado, le he cambiado las ruedas, le he cambiado el tubarro. Sí, hombre. Le he puesto una batería nueva. Y lo ha sacado del concesionario, ¿no? Va, hombre, va. A ver, chaval, yo a ti no te digo que me lo compres. Hombre, ya, pero que... 3.000 euros vale, si lo quieres, bien. Hombre, pero que yo te puedo soltar 750 pavos. Esos 750 euros te los puedes meter en el culo. Oye, pero que vamos a ver, ¿qué quiero? A ver si te vas a poner tonta y te vas a robar el coche, ¿sabes? Que me vas a robar también... Hombre, encima que te llamo para comprarte coche a buenas, te me estás poniendo que te me estás subiendo al gambín, tú. Con 750 euros te puedes comprar una bicicleta. Que... ¿cuándo podemos probar los coches? Que no vas a probar nada, muchacho. O sea, por 700 euros quieres probar... Por 700 euros no te dejo ni que lo pruebes. Vamos a ver, bueno, pues vamos a... Te pagaré un poco más, pero vamos a probarlo a ver cómo trompea, cómo hace los trompositos guapos. Y si lo chirría guapamente te pago un poco más. Te llego hasta 1000 euros, va. Que no te lo vendo yo. Bueno, pues entonces tendré que llevármelo a mi manera y ya está. Pues inténtalo, si tiene huevos. Bueno, ¿y qué vas a estar? ¿Tú vas a poner un vigilante al lado del coche 24 horas o qué? No, le voy a pegar fuego hoy, hombre, para que se aparezca el coche y no te lo puedas llevar tú, hombre. Pues mira, ves, aún te saldrá más cara la broma. Pues si me sale cara es mi problema, porque el coche mío y los cuartos también. Si puedo hacer con él lo que me salga de los huevos. Tú que me vacilas o qué, sin saber quién cojones eres. Pero tú te crees que... Ven aquí a la tienda, que yo tengo una tienda aquí en la plaza. ¿En la tienda de qué? Vienes y das la cara, que te vea el carecho. No lo voy a... Me paso por tu tienda. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sanpenco te lo estoy diciendo. O 1000 euros o te reviento el coche y la tienda, elige. Tú me vas a reventar... Bueno... Oye, José Luis, que se pone tonta la tía esta. Que vamos a la tienda a explicárselo. Me cago en tu puta vida. ¿Eh? ¿Qué me tienes que decir? Yo a ti no te tengo que decir nada. ¿Qué te tengo que decir yo a ti? Yo a ti no te tengo que decir nada. Ahí tienes huevos bienes, hombre. José, que me estáis diciendo que sí tengo huevos. Que vamos a la tienda. Vamos a la tienda. No, vamos a ir los dos. Va a venir mi amigo José y yo, los dos. Para ir a venir los que queráis. Es como si queréis venir 35. 35, buena rima tienes. Bueno, que me queda hasta los huevos, que no tengo yo que aguantarte. Sí, ni cojones. Escúchame, José. Vamos para allá. A fundir la tienda. A fundir la tienda, sí, señor. José, ahí te quería. A fundir la tienda. Ahí te quería ver yo, José. Venga, vale, que te ven por el culo, ¿vale, bonito? Escúchame. ¿Qué pasó del rollo? ¿Pero cómo que pasa? Que te ven por el culo, te vas a comer una mierda. Oye, no me seas tan maleducada, ¿eh? Que si no vas a salir más a parar. Temblando estoy, sí. Mira, te voy a pasar... Cuando quieras vienes. No, te voy a pasar con mi piba, a ver que ella también le mola a Celica. A ver qué te dice ella. Eh... Rafi. Me cago en tu p***a, madre. Es una broma de los Andaya, tía. ¿Qué porra quieres? Que soy San Bernardino de Andaya de los 40. Bueno, esta es la broma de hoy, ¿eh? Hemos descubierto hoy una mujer que habla muy bien. Si tú quieres encargar una broma para alguien y a ver cómo reacciona, envía un SMS, ¿eh? Escribe Andaya, espacio broma, y nos lo mandas al 7640. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, le llamo de aquí del complejo de la Policía Nacional. Uh-huh. Soy el sargento a Nitrógeno. Le llamo por el tema de unos robos de unas llantas. Sí. Le han sustraído lo que son las ruedas y las llantas del vehículo. Así es. Esto lo digo porque tenemos aquí detenido a Ednilson Rodríguez. Bueno, ni idea. Ni idea. ¿Qué sabés de todo el tema este de la sustracción de las llantas? Pues, a ver, la primera vez fueron unas llantas. Sí. Luego, tres meses más tarde o cuatro meses más tarde, fueron las cuatro llantas de otro coche que tenemos. Y en agosto fue la última vez también cuatro llantas del mismo coche. No, lo vengo a decir porque la persona esta que tenemos detenido, bueno, está detenido él y hay tres personas que están ahora en busca y captura. Sí. Entonces, esta persona dice que él había pactado con la persona lo que es el robo de las llantas. Me parece increíble. Me parece inaudito. ¿Ajá? Me parece inaudito. O sea, que yo me había perjudicado tres veces. Que me han quitado las ruedas. Una, sobre el vehículo del trabajo. O sea, con la vergüenza que supone venir aquí a la oficina y decir que me han quitado las ruedas. Dos, sobre el mío propio. Con el prejuicio que conllevaba la posible prima de incremento en el seguro si es que me querían renovar. Claro, ese es el problema. Es que es palabra contra la mía. ¿Cómo demuestro yo que no lo he hecho? Ese es el problema. Es que normalmente los problemas que nos encontramos en los juzgados es este. Que usted como demuestra que no ha pactado esto con él. Díganme que necesitan y me presto a ello. Pero ya le digo que no es así. ¿Usted reconocería a la persona? Sí, sí. Yo no he pactado nada con nadie. Yo no sé quién es. Yo no tengo ni idea. ¿Se atrevería a citarse con él aquí cara a cara para que le dijera que habló con usted él? Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que tampoco me quiero mezclar con ningún delincuente. O sea, no tengo necesidad de entrevistarme con nadie. Esto es lo que normalmente pasa. Que la gente tiene miedo y luego, pues, claro, son delincuentes muy buscados. Es que yo por cuatro ruedas de mierda, con perdón, ¿qué necesidad tengo de que me ponga cara un tipo que a los tres días va a estar en la calle? Y que además va a saber contigo. ¿Pero entonces no quiere usted enfrentarse a él? Pues a ver, usted póngase en mi posición. Si usted no accede a esto, lógicamente, ¿qué va a hacer? O sea, ¿asumir la culpa en el juzgado? Pues no, evidentemente no. Yo no voy a asumir un delito que no he cometido. Tampoco me parece justo que ahora, un año o 18 meses más tarde, tenga yo este problema. Pero bueno, que si tengo que ir a lo que sea, voy, ya le he dicho, que no tengo ningún inconveniente. Vale, perfecto. Dígame dónde se encuentra ahora mismo, que le voy a enviar una patrulla. ¿Al trabajo? No, al trabajo no me envío una patrulla. Vamos. ¿Qué problema tiene usted en que le enviemos una patrulla? Primero, a la una y media tengo que ir a recoger a una persona al aeropuerto. Bien, la facilidad de lo que es de la colaboración. Lo dejo aquí reflejado. A ver, señor, tengo que ir a recoger a mi jefe al aeropuerto que llega a la una y media. A ver, señor, vamos a ver. ¿Es que ir a hablarlo por teléfono para no tener que enfrentarse con él y yo grabo la llamada? No, 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 no. Nos vamos a poner cara. No, pues te voy a pasar con él y así le pones cara a él. No, que no, que no, que le estoy diciendo que no. Que sí, que sí, que le paso con él. No, que no. ¡Albarito! ¿Qué veces que te ha acuerdado? ¿Por qué? ¿Qué edad se dijo de p***? Pero sí, pero te ha pasado un huevo. ¡Albarito! ¡Albarito! ¡Ha colgado, tío! ¡Albarito se ha mosqueado! ¿Tienes para llamarlo? Sí, es de mi novio. Bueno, es mi coche. ¿Qué pasa? Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Para devolveroslo? ¿Cómo para devolvernoslo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Quién eres? Que me lo he llevado del polígono. Ahora hace nada. ¿Cómo te vas a llevar del polígono? Me lo he llevado, lo he robado. El coche es mío. Pues que vamos a quedar en algún sitio y me dais un dinero y yo lo devuelvo. Que si no lo voy a hacer... ¿Pero cómo te voy a dar un dinero por mi coche? ¿Qué me estás contando? Que si no me pones así me voy a cargar un faro o algo, te lo digo, ¿eh? Espérate un momento, espérate un momento. No, es que si pasas de todo me voy a cargar un faro y vas a ver que voy en serio. Porque es que... Oye, ¿quién eres? Oye, ¿quién eres? Me voy a cargar un faro, a verás tú, ahora, ¿eh? Toma. ¿Pero quién eres? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Quién eres? A ver, ¿qué pasa? Hombre, te estoy diciendo... Yo he llamado a una tarjeta que he visto en el coche. Te estoy diciendo que negociemos para que me... Para que me... Para que os devuelva el coche. ¿Pero qué? ¿De qué coche hablas? Pues que te estoy... Pero vamos a ver, ¿tú no me has dicho que eres la dueña del coche? Sí, a ver, soy chica. ¿De qué coche hablas? Si no grites, porque no tienes por qué gritar, ¿vale? No, porque me estáis poniendo nerviosos, yo te necesito dinero para mis cosas. Bueno, es más nerviosa se tendría que poner ella, ¿no? Pues quiero quedar y que me dé un dinero y yo le devuelvo el coche. Solo roto un faro, porque no me creéis. Hombre, es que si no lo vemos menos te vamos a creer. Pues entonces, mira, me voy... Por mucho que estés rompiendo... Pues me voy a cargar otro faro, a verás tú, a verás tú. Si no... Bueno, igual a ti si te pillamos nos cargamos otra cosa tuya, listo de mierda. Escúchame, pero que... ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Acaso con quién estás hablando? Pero que escúchame, que yo... Al igual que no le hagas nada al coche porque te mato. ¿Me entiendes? Que yo llamo a buenas, tía. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Cómo te llamas tú? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo quieres quedar? Venga, ¿dónde estás? ¿Tú crees que te voy a dar mi nombre? ¿Qué? No, 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 no. No llamabas tan chulo, porque ahora vamos a ir a buscar... Otro faro menos, a verás tú, a verás. ¿Dónde está el coche? Venga, ¿dónde está? Otro faro menos. Vale, muy bien. Yo no entiendo coche, ves, que tienes seguro, gilipollas. Pero tu cabeza no la tiene el seguro, ¿me entiendes? Pero escúchame, ¿tú eres la dueña? ¿Dónde? ¿Tú eres la dueña? No, 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 no. Ahora hablas conmigo, ahora hablas conmigo, no tienes tantos cojones. Si no hablo con la dueña, no voy a... No, ya te lo digo, paso, eh, te lo digo en serio. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Por qué soy yo la que te canta a las 40, gilipollas? Oye, pero escúchame una cosa, que yo he llamado a buenas, ¿eh? ¿Que tú has llamado a buenas? ¿Le has robado el coche a mi amiga y has llamado a buenas? ¿Me estás diciendo que encima le pides dinero, jonki de mierda? ¿Qué pasa, que lo quieres para chutarte o qué? Escúchame, pues sí, va mi cosa, ¿qué pasa? Tú si tuvieras estos problemas no vendrías así. Mira, a ver, ¿no quieres quedar? Pues venga, ¿cuándo quieres quedar? ¿Qué quieres, que me cargas un cristal más? Te lo digo en serio. A mí me da igual, es el coche de mi amiga. O sea, luego te pillaremos y nos cargaremos tu cabeza. A ver si me entiendes. ¡Pero, no! ¡Qué joya! O sea, córgate el coche si quieres, que el coche es un coche. Tú, tú sí que no tienes arreglo. ¿Me puedes pasar con la dueña o con el dueño? ¿Me da lo mismo? Oye... ¿Qué quieres, que me cargas un cristal más, me lo cargo? Te lo digo así, o sea, yo... Cárgatelo, cárgatelo, cada cristal que te cargues... Ahora verás. Vas a flipar, vas a flipar. Ahora pasa, ahora pasa, cuando luego veáis el coche, yo intenté ir a buenas y devolveroslo sin ningún problema. Que no te va a escuchar nada, que trabajamos en telefonía y te voy a localizar la llamada y te voy a cortar el pescuezo. Pero escucha... ¿Pero tú quién eres, el dueño del coche? Yo soy el que te voy a arrancar la cabeza cuando te cojas. Oye, pero... ¿Vale? ¿Más entendido? ¿Me vais a dar miedo vosotros o qué? ¿A que me cargo más cristales? No, no, córgate los que quieras. Pues mira, a tomar por salón. Vale, vale, muy bien, campeón. A ver qué os creéis, que me vais a intimidar. A ver, un momentito, un momentito, que ahora vas a hablar con mi novio, un momentito que lo voy a buscar, un momentito. No, pues búscalo lo que haga falta, a ver qué te has pensado tú. Qué lista que eres, muy lista. Pues tranquilo que vamos pa' allá, hombre, te vas a enterar. ¿Cómo que vais? ¿Dónde estáis vosotros? Pues mira, ahora vamos pa' allá, vamos pa' allá y te vas a cagar. No, me largo con el coche, ¿eh? Me voy. ¡Qué cojones, si tienes dos cojones! ¡Me voy! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, begollao? ¿Qué cojones? ¡Qué cojones, begollao, begollao, begollao! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mi coche nuevo te reviento las piernas! ¡Te reviento las piernas, begollao! ¡Ya saliendo humo, que flipas! ¡Qué humo, ni qué humo! ¡Qué humo, ni qué humo! ¡Escúchame! ¡Bero, begollao, begollao, begollao! ¡Cómo toco el coche y te reviento, te reviento, eh! ¡Que me he estrellado por tu culpa, por meterme presión! ¡Estás bien, tú estás bien! ¿Cómo que si estoy bien? ¡No, a ti no te dice la que viene conmigo! ¡No me lo dices! ¿A quién te lo dices entonces? ¡Escúchame, mi chica, que viene conmigo! ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¡Espera un segundo! ¿Estás bien? ¡Dile algo! ¡Este! ¡Me cago en tu calavera! ¡Me cago en tu calavera! ¡Pero, bebe, que se ha ido el coche, eh! ¡Se ha ido, se ha ido el coche, tía! ¡Pero, bebe, ¿qué haces? ¡Que me he ido el polígono y todo a buscarlo! ¡Que me he ido el trabajo y todo! ¡Tú estás loca! ¡Madre mía! ¡Pero tú me has estado al polígono zumbada! ¡Que me he dejado el trabajo y todo! ¡Me he ido del curro! ¡Este! ¡Oh, madre mía! ¡Este! ¡Que soy San Bernardino de Andaya de los 40! ¡Ay, San Bernardino! ¡Espera, Este, que queda un faro! ¡Espera que me lo voy a cargar! ¡Espera el faro este! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya está arreglado, ¿vale? ¡Ahora entra, ¿no? ¡Hostia, qué mal rato! Cada mañana, Andaya con Xavi Rodríguez. ¡Señor! ¡Este! ¡Ahora sí!